Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 27 y domingo 28 de marzo. En las últimas 24 horas las lluvias han descendido en todo el territorio nacional, sin embargo se presentaron algunos eventos aislados hacia la parte suroccidental del país. En cuanto al acumulado de lluvia del mes resalta la región Caribe, Boca Costa y suroccidente donde se han presentado algunos eventos aislados de lluvia. Seguimos con temperaturas mínimas en el orden de 4 a 6 grados para este día sábado y domingo, sin embargo sí tenemos que tener precaución con las temperaturas máximas, ya que pronosticamos temperaturas en el orden de 37 a 39 grados para el departamento de Petén, 38 a 40 para la parte de Zacapa, 35 a 36 grados para la región sur y la meseta central que incluye la ciudad capital 28 a 30 grados. La presión atmosférica levemente ha empezado a incrementar, sin embargo va a predominar viento norte en horas de la mañana con cambio a sur en horas de la tarde. Tenemos entrada de humedad de ambos litorales, esto asociado a las altas temperaturas en horas de la tarde, no se descartaría aunque es muy baja la posibilidad de algún evento aislado de lluvia en Boca Costa y suroccidente. En cuanto al pronóstico de lluvia, no tenemos lluvias importantes para este fin de semana, sin embargo es muy importante tomar en cuenta que a partir del día lunes tenemos posibilidad de lluvias en regiones del norte y franja transversal del norte, esto asociado al acercamiento de un frente frío de características débiles. Es muy importante tomar en cuenta las altas temperaturas que se registran en el territorio nacional, ya que estas podrían favorecer a la proliferación de focos de incendio forestal. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un buen fin de semana.